¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para Segundos Básicos Semana 7 Clase Asincrónica número 12. Seguimos en los pueblos originarios chicos y como pueden ver estamos ahí con una una diapositiva pero potente y que nos va a ayudar para esta clase. El objetivo de esta clase niños es clasificar los principales recursos y alimentos de los pueblos originarios y su relación con el entorno niños. Y es que chicos ya hemos visto algunos elementos importantes como por ejemplo era la ubicación de estos pueblos originarios. Algunos se ubicaron en la zona norte como por ejemplo Atacamiños, Aymaras, los Quechua. Ellos estaban en la zona norte. Otros se ubicaron más bien en la zona central, un poquito sur. Aquellos como Rapanui y Mapuche. Y más bien aquellos que se ubicaron en la parte más sur, más sur de nuestro país fueron los Onas, Cernar, Alacalufes, también ahí en toda esta parte más bien austral de nuestro país. Por tanto chicos, cada pueblo originario se estableció en un espacio geográfico. Como se estableció en un lugar, muchos de los recursos y alimentos que tenían niños era perteneciente a estos lugares. Así que niños, como pueden ver en todo aquí lo que aparece justamente en esta parte, y es justamente de que muchos de los pueblos tuvieron algunas características que los clasificaron como nomades y otros que los clasificaron como sedentarios. Pero no sólo eso chicos, y ahora nos vamos más bien al tema de los alimentos y recursos. Y es que el lugar geográfico donde estuvieron estaba y determinaba específicamente muchos de sus cualidades. En el caso, por ejemplo, de lo que aparece el grupo más bien rojo, el pueblo cazadores y recolectores, como eran los zelnac o pehuenches, ellos eran más bien, tenían su dieta y sus recursos, estaban basados justamente en lo que podían cazar y recolectar. Por tanto, eran nómades. En el caso chicos, por ejemplo, de los agricultores, y en ese caso de los sedentarios, tales como los pueblos picunches y mapuche, justamente ellos tenían una dieta más basada en los cultivos, en lo que podían cultivar. En ese caso, muchos de sus cultivos tenían relación con, por ejemplo, el maíz, la papa, el ají y otros elementos que daba y da, o actualmente la tierra. Ahora chicos, los voy a dejar con un video para que lo puedan ver y ahí se van a dar cuenta que cada pueblo tenía una dieta alimentaria específica. Estos chicos les va a ayudar mucho para que puedan realizar después su guía, la guía número 3 de la unidad 1. Por tanto, vean con mucha atención este video que viene a continuación y después entonces nos vamos a ir a remitir chicos a la última parte de este video que va a ser la parte final y donde viene el desafío. Así que pongan atención al video y nos vemos. ¡Gracias! 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 Ya chicos, espero que les haya servido el video que pudieron ver. Ahí aparecían diferentes tipos de alimentos y es justamente porque esos alimentos chicos se estaban o se producían o se encontraban también. También recuerden que no solo habían cultivos, también los nómades hacían recolección de alimentos. Como ellos algunos, ahí aparecían como por ejemplo las payas, algunas raíces, tubérculos. Por tanto chicos, muchos de los alimentos que aparecían para cada pueblo indígena tenían estrecha relación con el lugar donde estaban porque por eso los podían encontrar. En la zona norte habían ciertos alimentos, en la zona sur habían otros. Por tanto chicos, lo que tienen que realizar en la guía es justamente el tema de clasificar ciertos recursos naturales o también alimentos para cada pueblo. Lo pero entendiendo chicos, de antemano, que muchos, muchos de estos alimentos se relacionan justamente con el lugar en donde estaban o en donde se encontraban. Como parte final chicos, y para que lo tengan muy presente para la clase sincrónica de la semana número 8 chicos, el desafío es reflexivo. ¿Qué recursos o alimentos de los pueblos originarios empleamos de modo cotidiano en la actualidad? Por tanto, ahí van a tener que chicos, preguntarle ahí a la mamá, a la abuelita, tal vez ahí a la hermana que cocine. ¿Qué elementos, alimentos específicamente hoy en día utilizamos y que son pertenecientes a las culturas muy muy antiguas? A las culturas, a los pueblos originarios, a las culturas indígenas. Chicos, con eso terminamos. Cualquier duda, consulta, por favor, escribir en Classroom y yo cualquier cosa ahí yo estoy respondiendo. Nos vemos niños. Adiós.